Y esto va, para el hermano Fabián Carles, el postrillo Y el ministro de Lanza, y vamos unidas, y a Roma Silencial ¡Esa! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Wop, wop, 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 wopa! Mándanos tu pueblo, tu pueblo celestial Sentimos la presencia de tu Espíritu Santo Por eso tu pueblo te alaba y te adora Tu Espíritu Santo está en este lugar Por eso tu pueblo te alaba, oh Señor ¡Panel, amigo! José Lega y su grupo musical Cuatro renovado Y el esposo sargento Administrino de Lanza Las palmeras De la provincia de Porbeusa ¡Lanza! Mándanos tu pueblo, tu pueblo celestial 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 Sentimos la presencia de tu Espíritu Santo Por eso tu pueblo te alaba y te adora Tu Espíritu Santo está en este lugar Por eso tu pueblo te alaba, oh Señor Muerte, 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 muerte Muerte, muerte, muerte Muerte, 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 muerte Corazón, tu pueblo te alaba y te adora Tu Espíritu Santo está en este lugar Corazón, tu pueblo te alaba, oh Señor Corazón, tu pueblo te alaba Corazón, tu pueblo te alaba